Música Trato de aplicar una nueva estrategia Con el nuevo videoclip vocabulario básico, Raguayana inicia su gira de medios por toda Venezuela, empezando por la ciudad Jardín. Pero la gente está muy contenta porque están los paisajes venezolanos en el video, y creo que eso ha sido también parte y queremos que sea bandera de esta gira de medios de Raguayana, que es recordarnos lo bonito que somos nosotros y la casa que tenemos que es Venezuela, que es una de las mejores. Es una pieza audiovisual que fue dirigida por Rodrigo Michelañé y Johan Beru, que han sido los directores de prácticamente todos los videos de la banda. En él se narra la historia de un chamo como de 15 años que tiene una experiencia con una muchacha muy bella, y bueno, a partir de esa experiencia como que empieza un viaje y una cuestión que es como lo que soñaría cualquier chamo, más o menos eso, cualquier hombre. La Gran Sabana y el Parque Nacional Mochima fueron los lugares donde se grabó el videoclip vocabulario básico que intenta rescatar el amor por Venezuela. Creo que tenemos que recordarnos que el venezolano es una persona trabajadora y que tenemos además de eso los mejores paisajes y lo mejor que le puede pasar a un país que tiene hasta petróleo, lo tenemos. Entonces creo que es recordarnos un poco de eso y dejarnos de tanta estupidez y empezar a demostrarlo. Y ese es el trabajo que también hemos querido hacer, como, bueno, vamos a hacer un esfuerzo de irnos hasta la Gran Sabana, con la camarita grabada, bueno, vamos a hacerlo porque creo que es necesario que la gente sepa que lo que nosotros hacemos está hecho aquí en la casa. La Guayana tiene previsto un cronograma de eventos en Venezuela para el último trimestre de este año. Vamos para Valencia mañana, Barquisimeto, la semana que viene vamos para el Zulia, después vamos para Puerto la Cruz, Puerto Ordaz, bueno, vamos hasta Puerto Fijo luego, después Mérida, San Cristóbal, todo. Tenemos en YouTube un video de la continuación del video que se llama Tu Nombre, que bueno, que nosotros lanzamos eso y la gente que elija si es sencillo o no en su casa. La agrupación venezolana, reconocida por su mezcla sutil de reggae y ska, nos deleitaron con su video promocional. Lo que siento Transmitirte lo que pienso